Noticia Michoacán, pioneros en la información. Directamente a una plataforma que estamos creando, una aplicación que también se va a crear de Panindícuaro Bienestar. Vamos a estar muy bien. Y esta credencial se va a vincular con el QR de la CUR y bueno, pues vamos a tener prácticamente todos los registros. Ahí con esta credencial vamos a vincular todas las madres solteras que tengamos del municipio, todos los adultos mayores en estado de vulnerabilidad que tengamos, todos los padres de familia que tienen algún hijo o hija estudiando ya sea en Morelia, en la universidad, en cualquier otra universidad del estado o que estén estudiando el nivel medio superior. NM Noticias, pioneros en la información.